Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el duelo contra Messi, contra Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo del América se enfrenta al San Luis en los cuartos de final de vuelta. Cracks, antes de iniciar con este video, dejen su like en forma de amor, si ustedes creen que el equipo del América vencerá al San Luis y obtendrá su boleto a las semifinales. Cracks, si ustedes quieren ver este partido, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo del América reciben en cancha del Estadio Azteca al Atlético de San Luis en los cuartos de final de vuelta. Así es amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este sabadito, y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes amigos no se lo pierdan. Cracks, como recordaremos, en los cuartos de final de ida, el América venció 3 goles a 1, gracias a sus jugadores, al Cabecita Rodríguez, a Diego Valdés y a Leo Suárez, quienes fueron los encargados de anotar los goles. Ahora cracks, el América con la ventaja, buscará aprovechar su condición de local, para amarrar su boleto hasta las semifinales, y bueno, sin duda crack, personalmente amigos, pienso que el equipo del América vencerá al San Luis, y bueno. Y bueno amigos, el partido de cuartos de final, entre el equipo del América y el San Luis, lo podrán seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por el canal 5 de Televisa, y por el canal de las estrellas, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario. Cracks, no olviden dejar su buen like, en forma de amor, si ustedes creen que el equipo del América, vencerá al San Luis, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!